y usted me va a disculpar, pero ahí no termina todo lo que aconteció ayer en los premios a corto. Para nosotros, en Hora 13 Noticias, es un orgullo contarles que los periodistas deportivos le rindieron un muy merecido homenaje a nuestro querido compañero y amigo Lucho Escobar. Por su amplia trayectoria como narrador, por ser uno de los pioneros en el periodismo deportivo que trascendió la narración de fútbol y hoy se destaca como un narrador integral, así lo llamaron, conocedor de las distintas disciplinas deportivas. Gracias. Este fue el homenaje a don Lucho, lo invito para que lo recordemos de nuevo. No, no me diga eso. Claro que sí, por supuesto. Título del mundo para Colombia, Jersey Pueyo, la cartagenera. 40 años se cumplen desde que el gran Lucho Escobar llega a la radio, dando sus primeros pasos en transmisiones de béisbol, donde su talento y agilidad lo llevó a convertirse en uno de los mejores narradores del país. Narrador de todos los deportes que comenzó por el más difícil, el béisbol. Primer cachaco, mire usted, que se le midió a narrar la pelota caliente y de ahí en adelante vinieron todos los deportes. Reconocimiento que se entregó anoche en la gala de los mejores deportistas de Antioquia, organizada por la gremiación ACOR. Y gracias a Jehová Dios el Todopoderoso, hasta hoy, nadie me lo ha pagado. Tal vez muy pronto puede que se apague, tal vez, pero por ahora seguiremos en la lucha. Lucho ha narrado los momentos más históricos del deporte colombiano, cuenta con más de 30 mundiales de patinaje, ha informado sobre todas las competencias del ciclo olímpico y ha narrado como ninguno el ciclismo de nuestro país. Se viene Fernando y día segundo más, Colombia, 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 Fernando Gaviria. El caballero del relato hoy recibe su homenaje en vida y todo el equipo de Hora 13 Noticias se enorgullece de contar con un profesional como él. Muchas gracias, un abrazo. Pues aquí estamos absolutamente orgullosos, Catalina, de tener a Lucho Escobar. Además, Nacho, y televidentes, es motivo de orgullo para nosotros decir que Lucho Escobar nos acompaña aquí como talento Hora 13 Noticias, no solo por ser el mejor narrador, además el narrador más integral, como muy bien lo catalogaron, sino también por el maravilloso ser humano, que es Luis Carlos Escobar. Para nosotros es motivo de orgullo, Lucho, que estés con nosotros acompañándonos en el set de Hora 13 Noticias y nuestras más sinceras felicitaciones de todo corazón. Me uno completamente a don Lucho. Usted ha hecho una carrera deportiva seria, dedicada, comprometida en todos los certamenes, tanto nacionales como internacionales deportivos, y es tan evidente eso que mire usted lo que pasó anoche. Sus colegas deportivos lo han reconocido de esa manera. Felicitaciones, don Lucho. Gracias, muchas gracias. De la abundancia del corazón, definitivamente, a veces nos quedamos sin palabras.